Más de 100 muertos dejó una estampida mortal durante una ceremonia religiosa en la India, por lo que el gobierno local ha pedido una investigación exhaustiva sobre el caso. Las imágenes son devastadoras. Esta mortal estampida dejó a 107 muertos por aplastamiento y asfixia, además de cientos de heridos. El hecho sucedió durante un evento religioso en la ciudad de Atras, cuando al final de la ceremonia una tormenta de arena cegó a la multitud que se estaba dispersando y sembró el pánico. Por su parte, el gobierno local ordenó una investigación sobre lo ocurrido y anunció una indemnización de 2.400 dólares a los familiares de los fallecidos y de 600 dólares a los heridos. En India han ocurrido otros accidentes similares en eventos religiosos, dado que grandes multitudes se reúnen en espacios reducidos sin respetar las medidas de seguridad. Andrés Sandoval para TL2